Una trinchera, trinchera de sacos La vaca, la palma, y empezó mi pesadilla Primero vino un alemán, que se alquiló el piso la vaca Y yo tengo una ventana, queda justo a su ventana Y ahorita a la mañana, se daban nota unos paseos Totalmente en cuero vivo, descubrí en cuatro ratitos Por qué tiene tanta fama, la salsicha alemana Y me picó, y me puse en el ventana Y se llevó una gran sorpresa cuando vio El salsichón de fama de esa Vino uno de mis coches, con su gorro de vaquero Su zapato de vaquero, su camisa de vaquero Con su diente de vaquero, todo ahí pude vaquero Y le dije, mira este, todo uno tiene un parque del oeste Y el bloque se fue llenando, de guiri por todos lados Y a mí me estaban dejando totalmente Esquinao, 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 esquinao Esquinao, esquinao, esquinao Y a mí me abrinchera Se alquila piso turístico Se alquila piso turístico Que ha pasado con el centro Donde están los malagueños Que ahora tengo de vecino Uno que viene de Japón Dijo, dijo, vino un día con un mapa Preguntándome dónde estaba el portal Me quedé tan cogido que pensé Para que querrá echar carne Y ahora en el tercero Hay dos sevillanas Con una hechura Con una cadera Con una cintura Y es que son una maravilla Yo no sé qué es lo que os pasa Con la gente de Sevilla Y es que hasta el portero Lo han echado Y está mojeado Y yo le he dicho Que sí, que lo entiendo O claro, si te han cambiado Por un candado Y es que esto ya no lo aguanto Y es que ya no puedo más Y para colmo yo soy el único El único El único El único Que para la comunidad ¡Agricero! El último superviviente De un edificio de pisos turísticos Pues la triple piruleta A lo que en este candado Se está reivindicando Que nos estamos quedando sin Málaga Si no está Málaga Cuidado Que vienen los bits 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 Pues eso, me ha encantado el personaje Porque ¿Cómo sacarle humor Con el carnaval A ese problema? Si crear un personaje Me ha encantado la presentación Oye, el tipo tiene un montón de detalles Desde el gorro grifio De verde y morado Esa chaqueta levita Pues si fuera un soldado francés Con el colet prolongo En la solapa El escudo de Cerveza Victoria Con Chiquito de la calzada El candado Y detallazo, tío La camiseta Del sello De la carcamonía del tíboli Ahí está Del super tibolino Super tibolino Un pellizquín de sal Un pellizquín de sal Fui a pedirle al del quinto A Y cuando pega el portero Me sale un piri Casi dos metros Con toda la cara Un calipofresa Y pensé Pa' mí este tío Se me ha quedado Prácticamente medio dormido En toda la playa No saco cadenas Mire pa' arriba Le dije Churra ¿De dónde sale? Miro pa' abajo Me dijo Amigo Sangría tu tral Mire mi mano Todo he ganado Él se ha visto el vaso Y quiere un copazo A las ocho y cuarto Y yo solo quiero Un pellizquín de sal Y así vamos pasando Un año y otro año Porque tan solo No me interesa Corrar la puerta Esto se alquila Y lo mira del malagueño Ahora del mundo espero Que en realidad Estamos arrendando A trocito Toda nuestra vida Y en el balcón Que antes colgaban Los macetones De la Juana Ahora se cuelgan Camisetas De otra tierra Y toallas Comitadas Pero aquí Da igual Que pase otro mar Y mientras el centro Vacío entero Vida Málaga Del vecino Con acento Malagueño Primer paso doble Bueno Si fuese el centro solamente Es que esto ya es un problema Que alcanza a Tomálaga Y la gente puede pensar Bueno Da igual que se cante En carnaval Y se diga Si de luego no va a tener solución Pero hay que decirlo Y hay que cantarlo Y hay que pregonarlo Oye pedazos de música De paso doble También hay que comentártelo Y como canta el grupo Si Muy afinado En medio de la agrupación Los dos estandartes De los tres estandartes Mejor dicho Ese triángulo Que son Pedro Ramírez Álvaro Cárdenas Y detrás Rishi Un saludo también Para Junquera Que tenemos ahí A Junquenoso Un grupazo tío Y una idea Una idea Somarí Que Si Muy muy A la que se le puede sacar El partido Muy original Como puedes comprobar Solo estoy en la comunidad Y en la junta de los vecinos Ya hablo solo conmigo mismo Esto hay que aprobarlo O yo no lo veo O yo si lo veo O para discutir Que no vengo más Así en todas las reuniones Soy presidente Soy secretario Y de más funciones Tengo más puestos Que el parque en Navidad Y hay que decirlo Que con la noche Me da el candelo Porque se escucha En psicofonía De otro tiempo Y a medianoche Se escuchan voces Que dicen María La ropa tendría Venla recogerla Que tiene una braga A ver de quién será Patio de la vecina Pa' una sangría Pa' un puchero Hay de mi ciudad Limpia y ordenada Todo calletario Pa' el cajero Y en los barrios Arrinconados Los abuelos Al loro que el segundo paso doble También al tipo Y le sale Tiene José María El paso doble como dos partidos Una más cómica Y otra más de crítica Cierto pero Social Muy bien Muy bien escrito El paso doble Cuidado Que vienen los guiris Que vienen los guiris Malachores Parditos Posición palmera de la kiki Posición palmera de la kiki Que el Han dicho Tranquilo que yo estoy tranquilo Muy bien Eso es la frase que han dicho De Cante el agua Era para el puchero Y ahora es para sangría Detallito No, no Los dos pasos doble al tipo Y Pero Diciendo dos cosas distintas Sí Ahí está Pues Ojo que esta gente Que lo decía antes Que se quedaron en preliminar El año pasado Y nos han achatado Pero sabe lo que pasa Que con gana y pasión Y Eso hace mucho El estar unido La piña Hay un detalle De cuando salieron El costatino El tiroriro Ese coche choque Que está en la trinchera Ahí adelante En el parapeto No te he escuchado Cariño La escenografía También es para sacarle Un montón de detalles Bueno Vamos a ir los cumpleaños A ver cómo se mueven Me he tenido que trinchera Pa' mi bloqueo salvar Y aquí nadie me va atrás Sin identificar Contra 6 La cantidad de cumpleaños Que se están cantando Este año Tres trillones Tres trillones Doscientas cincuenta y ocho mil Cuatrocientas cincuenta y seis Con cero dos No veas que cabreo tiene con los bares la cofradía No hay tantas mesas que ponen ya Ni cuerpas a la truquilla Se cruzan los camareros De medio los nazarenos Unos llevan hacia el sillo y otro Trumbazo tu voz con hielo No te creas que todo es malo Que también tiene su venta Los portadores no salen Para poder beberse el cubata Los bares tan altos ya De echar ahí la mesa pa' atrás Pa' que pasen cofradías Y los guilicales También con asombro Como se va Su mesa con la comida Un día semana santa Venía la santa cena En un trono inmenso Era alucinante Y cuando lo vi llegar Dije no es la cena Esto es más grande El pimpi había montado Cuarenta mesas Los altos al trono Los estudiantes Yo me escondría En cada bloque De cada barrio Y a la ciudad Yo la salvaría Todita entera Pero no tengo cojones De saltar por la trinchera Vete a la trinchera Pa' mi bloqueo a salvar Pa' 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 Y a ti nadie me va atrás Pa' pa' Sin identificar Contra aceite La cantidad de años Que va a estar de presidente Dani Pérez ¿Quién? ¿Quién? Dani Pérez ¿Dani Pérez? Sí Venga, vamos a leer los nombres 0,00000000001 No, no, no Venga, aprobá con el cero El cero Las matemáticas ¿Qué? Me fui yo con la parienta A llegarnos guía de playa Y ella siempre se baña Aunque el agua no esté calmada Sino una ola inmensa Y pa' dentro se la llevaba Se cundía más pa'l fondo Mientras mamá no está sodada En la playa se escuchaba Que se ahoga Que no flota Es que la gente se pone Muy nerviosita Con cualquier cosa La gente venga a chillar Dios mío Qué pena Se va a ahogar Y yo que no pasa nada Estaba muy lejos ya Y ella venga a manotear Y yo que no pasa nada La gente estaba ya loca Diciendo de ahí no sale Con esa ola Es que esa ola Entonces abrí la nevera Y saqué del fondo Una litrona Y antes de yo abrirla Estaba a mi lado Diciendo Llámame 20 horas Yo me pondría En cada bloque De cada barrio Y a la ciudad Yo la salvaría Todita entera Pero no tengo cojones De saltar por la grinchera Dos cumplegos Dos cumplegazos Dos cumplegazos Dos cumplegazos Y estribillo pegadizo Pegadizo Sí Por eso digo Con la dificultad que hay hoy en día Con el tema del humor Dos cumplegazos Que vienen los 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 que vienen ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces el teatro Te sentencia para lo bueno y para lo malo Y es que el teatro se lo está pasando de categoría Y está respondiendo a los golpes Ha entrado Por eso muchas veces Da igual La hora que te toque Donde te toque, con que te toque Si tú rompes, rompes Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Por lo menos Están cojando una situación En la que el público está bien Ellos también Y vamos a ver Popurri, como tú dices Tí, boli, qué bueno, bueno No va a quedar de Malaga Ni su memoria, leche Este malagueño ya radicalizado Aquí Biambi 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 Por aquí Biambi 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 Lo muerto del Biambi Lo vi que hay en mi bloque Tienen un arte que no se puede aguantar 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 Siempre van tirando Ayer las maletas Se escuchan las ruedas Conectan Kiri, kiri, kitan Ak-kak-क-ka-kak-ka-k-ka A la hora de la siesta Coge la maleta del tiro Que no pesa tanto Májaros Sorry Y el que ruptó, y el que ruptó, del alumno lo ve, fíjate tú, apalpando pared y buscando pagarle a las luces, y no hay forma de que la encienda sin que me lo cruce. Y el que ruso, y el que ruptó, de la encienda sin que me lo cruce. Azulejo, cuarto llave, puerta a puerta, azulejo, una selefa, asesó, exitó, puerta a puerta, azulejo, interuso. Y ahí, ahí, ese cuadradito, ese cuadradito, el rapito, el rapito. O cuando estoy en mi casa metido, el hijo puta en vez de a la luz, le da al timbre mío. Cuando llega la Semana Santa, siempre hay aquí un tío alquilar, a mí que el gallo es de Holanda y se lleva todo el día a fumar. Si pasa el prendimiento o el vuelco, del olivo le pega un tirón, y si el tío ve un trono, va tan fumao que le dice el mudador. ¡Para casar el pabinete! Yo tengo un guiri, yo tengo un guiri, yo tengo un guiri que me llega todos los días a tu Fanda Manzanilla, con los pies llenos de arena, que me dice que jeló, y que jeló, que jeló, que hablas, te meto a hindi y te cae la espalda. ¡Mira, el del timbre! 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 Tengo yo un pollo, un coqueto, la verdad que es un primo. ¡Señores, señores, que esas cosas aquí en Málaga nos gustan! ¡Balcón, hijo, balcón! Tengo yo un palco, un coqueto, la verdad que es un primo. ¡Hole, mi barco! el mejor de toda la calle, porque le he puesto yo sus macetitas replenitas de lunares, pongo a los reyes recolgao en navidades, oh, 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 y ya en Semana Santa su buena palma, unos poquitos de celeba las palomas, en tijeritas de camela y de madona, oh, 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 todas las palomas me cargan a mí. Hay una moda que es mortal, todos los grupos ahora llevan, un tubito que al girar explota pa' soltar, pecha de papelillo, y en la mitad de todo el cumple, me ocurrió otra vez, otro explotillo, la atención en 2010, la boca entera de papelillo, ese niño es un cabrón, lo explota a traición, y él lo ha traído aquí. Bueno, venga a cantar, me voy a tranquilizar, tengo a bujeta de saltar, el popurri se va a acabar, no creo que ya le quede más, menos más. Aquí nadie va a entrar, le voy a cambiar el candado, todos los numeritos y los dejo a concordar, le voy a cambiar el cuarenta, por el veinticinco, y luego el dieciséis, por otro distinto. Aquí nadie va a entrar, le voy a cambiar el candado, todos los numeritos y los dejo a concordar, lo pongo más difícil, le voy a cambiar el catorce, por el veinte, luego el doce, por otro que se cantoje. Aquí nadie va a entrar, le voy a cambiar el candado, todos los numeritos y los dejo a concordar. Yo tengo algo amargado, aquí no entra ninguno, el bloque pa' mi entero, yo la trece y luego el uno. El catorce era un cero, y el ocho un veinticinco, que más memoria tengo. Iba aquí un treinta y cinco, de este no me acuerdo, el nueve y más primero, tal y lado vaya a telar. Me voy a cambiar el catorce, y luego el catorce era un catorce. ¡Agozado! 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 ¡Vamos! 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 y uno